Hola, vamos a hacer hoy un ejercicio de anillos. En este caso, observemos, consideremos el conjunto z2 en el que tomamos los pares de números enteros, pares de números enteros, daos cuenta que es el producto cartesiano z por z, y queremos probar que si definimos la siguiente operación, una operación suma, como la suma de las primeras coordenadas y la suma de la segunda coordenada. Como veis aquí, cogemos la suma de dos vectores de este tipo, bueno, perdón, estamos en un anillo, de dos elementos de este anillo, como la suma de sus coordenadas. Y en el caso de la multiplicación, la definimos como la multiplicación de sus coordenadas, de su primera coordenada y su segunda coordenada. La multiplicación de la primera y la segunda coordenada. Pues bien, con estas operaciones así descritas, vamos a ver que z2 es un anillo conmutativo. Vamos a verlo. Para probar que es un anillo, recordar que era una estructura, necesitábamos un conjunto y en él dos operaciones binarias, de modo de que para la primera operación fuese un grupo conmutativo con elemento neutro, que normalmente designamos por elemento cero, y por otro lado, que la segunda operación sea asociativa y que tiene la propiedad distributiva respecto del producto. Vamos a ver que se cumple en nuestro caso. Bien, habría que probar la 1, la 2 ahí, que es cerrado bajo la operación, que es asociativo, que tiene elementos simétricos, etc. Cada una de esas que hay ahí. Pero nosotros las vamos a reducir porque hay algunas que son fáciles de ver. Que es un grupo conmutativo va a ser sencillo, solo tenemos que fijarnos, la operación como está definida es cerrada, o sea, la suma de elementos sigue siendo un elemento del conjunto z2, z elevado a 2. El elemento neutro vemos claramente que es el 0,0, es un elemento que pertenece a z elevado a 2, y cumple las propiedades del elemento neutro. Y además, todo tiene simétrico, todo elemento tiene un simétrico. Si consideramos n y m, dos números pertenecientes a z elevado a 2, tenemos que su simétrico va a ser el simétrico de n y el simétrico de m, o sea, el par formado por los simétricos de cada uno de ellos, atendiendo que son los simétricos en z, es decir, en este caso los opuestos, los opuestos en z que solemos poner como menos n y menos m. Se puede ver con facilidad que con eso se cumple, y además la propiedad conmutativa, por ser z un anillo conmutativo, se cumple fácilmente ver que es un grupo conmutativo. Tendríamos que ver ahora que en este caso, este va a cumplir para la operación porque es asociativo, y tiene elemento neutro en este caso, perdón, que es asociativo. Pero podemos ver más, no solo que es asociativo, que os lo dejo para que lo veáis vosotros con facilidad, sino que va a ser conmutativo, es conmutativo para el producto de números, y además tiene la propiedad de que hay un elemento neutro. El par 1-1 conforma un elemento neutro para la multiplicación, cosa que no tiene por qué ocurrir en todo anillo, que tenga elemento neutro también para la multiplicación, sí tiene que tener para el caso del grupo asociativo, pero no tiene por qué tener para el caso del grupo conmutativo. Cuando tiene, decimos que es un anillo con elemento neutro para la multiplicación, es un anillo con unidad, se le suele llamar en este caso al elemento neutro para la multiplicación la unidad. Pues bien, como digo, ver que es asociativo también es tremendamente sencillo. Ya lo que nos quedaría por ver es si es distributivo, o sea, si se cumplen las propiedades distributivas que hemos visto con anterioridad. Vamos a verla. Es decir, ¿qué ocurre cuando yo multiplico el par? Daos cuenta, multiplico un par por la suma de otros. Entonces, cojo un par cualquiera, el par A, B, y lo hago con la operación. Vale, pues si aplico la definición de suma, si os dais cuenta, y aplico la definición de suma para estos dos pares, me queda este. ¿De acuerdo? Como lo tengo que multiplicar con el par, aplico la definición de producto, que en este caso es multiplicar las componentes. Entonces, multiplicas una a una las primeras componentes y las segundas componentes para obtener ese producto. Si os dais cuenta, esto está bien definido, porque sigue dando un número entero en la primera coordenada y otro número entero en la segunda coordenada del par. En la segunda del par. Entonces, son números enteros, pero es que además, esta es la multiplicación en los números enteros y esta es la suma en los números enteros. Con lo cual, podemos aplicar la propiedad distributiva porque z es un anillo para la multiplicación que conocemos habitual y suma también. Si aplico la propiedad distributiva en este caso, ahí observéis que tengo las operaciones que hemos hecho. Daos cuenta que ahora tenemos la suma, esta suma, esta suma, que me da la posibilidad de separarlo en dos. ¿Veis? Acabo de separarlo en dos. Y al separarlo en dos, ¿qué es lo que tengo? Pues en este caso, en el primero, que es el producto de a por b, del par a por b por n sub 1 y m sub 1 y aquí a por b en el otro lado por n sub 2, m sub 2. Es decir, tengo eso. Acabo de ver que este producto es igual a esta suma de esos productos. Es decir, se cumple la propiedad distributiva. Quedaría por ver que es conmutativo esta propiedad, o sea, que se puede ver por el otro lado, pero veréis que el resultado es el mismo igual de sencillo y se puede probar de la misma manera. Con esto, ya nos queda claro que z elevado a 2, el producto cartesiano de z por z, con la operación más que hemos definido y la operación por que hemos definido, nos habilita decir que es un anillo conmutativo y además con unidad para la multiplicación. Gracias.